¡Qué bonito es sentirme así! ¿Cómo? Romántico, pensando en ti Escribiré una canción de amor para ti Al terminarla yo te llamaré Y por teléfono te cantaré Lo que mi corazón dejó para ti En este papel Tú eres el amor de mi vida Por quien vivo mis días Tú eres mi música Y eres tú la inspiración más bella Mis canciones y poemas Tú eres mi música Al terminarla yo te llamaré Y por teléfono te cantaré Lo que mi corazón dejó para ti En este papel Tú eres el amor de mi vida Por quien vivo mis días Tú eres mi música Y eres tú la inspiración más bella Mis canciones y poemas Tú eres mi música Tú eres mi música Tú eres mi música Tú eres mi música Tú eres mi música